Bueno, en la siguiente obra habrá que ha compuesto un tenor segundo del coro, Yosu, ¿vale? Y le vamos a hacer una pequeña encerrona, ya que la ha compuesto él, os parece que la dirija él. ¿Sí o no? Sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!